Si una mañana despierto con ganas de nadar Si ni siquiera te aliento abrir una sola ventana No dejes que tu alma se seque Recobra en ti la esperanza Si una tarde cualquiera recorres la estrella vereda Si respira profundo y no duele lo que te rodea Detenta el segundo y suspira La sangre recobra la vida Porque siempre hay tiempo para volver a nacer Siempre hay tiempo para volver a vivir Siempre hay tiempo para volver a empezar Lo que nunca pudiste terminar Si la luna te guiña y no causa en ti la alegría Si recuerdo de amores Pasado en nostalgia de días mejor Aprieta tu mano en tu pecho Destruye los malos momentos Por que siempre hay tiempo para volver a nacer Siempre hay tiempo para volver a vivir Siempre hay tiempo para volver a vivir Siempre hay tiempo para volver a empezar Siempre hay tiempo para volver a empezar Siempre hay tiempo para volver a empezar Lo que nunca pudiste terminar ¡Gracias!